escuche atentamente a davidon19 y evite a esporting again bienvenido chavales nuevo vídeo hoy por fin tenemos esta carta que estaba filtrada de hace más o menos unos unas semanas o casi dos semanas y tenía ganas de verla porque lo dije lo dije en directo en twitch dije esta carta su if más o menos empieza a tener unas stats más o menos decentes y como lo cheten esta carta futura estrellas puede ser increíble así que vamos a verla como steven ahí tiene alto y alto vale tanto en ataque como en defensa 192 de altura 3 de skill 3 pena mala no la han subido las esquinas pena mala hay que decirlo respecto a su carta if pero aún así para ser mcd a mí me da igual que tenga cuatro de skill porque te va a rendir igualmente yo lo que quiero que defienda por favor que corte balones y que la pase bien por favor es muy importante así que venga vamos a ver las stats chicos a por cierto se puede poner también de mc y dmc de vales a dos posiciones bueno vamos a ver vale lo que me esperaba chicos una defensa espectacular 87 de robos capacidad defensiva 85 precisión de cabeza de 87 intersección 85 luego tiene en físico 90 de fuerza que está muy bien y ahora sí vamos al tema pase a ver tema pase un pase corto 91 pase largo 86 cuidado con esta carta cuidado con esta carta y luego una agilidad 23 equilibrio 80 que tampoco me importa mucho el equilibrio porque por ejemplo la carta de seco fofana nominado toti no tiene tanto equilibrio y es un espectáculo así que bueno ya depende si tu plantilla te entra o no si ya tienes a belegar de winter o tienes a fofana este del mundial o al seco fofana toti pues a lo mejor dices pues yo para que me lo hago no pero si no lo tienes me parece un mcd bastante completo en tema de estar y demás me parece una cartaza chicos así que yo esta vez me la voy a hacer obviamente así que venga vamos a hacer a este hombre se llama que prem vale que no sería el nombre que prem turán he dicho turán pero no sería que se llamaba que prem pues ya está vamos para ya que prem duran venga nos pide lo siguiente nos piden plantilla de 86 que nos van a dar un sobre oro único y plantilla de 83 con un if el precio según fútbol voy a actualizar que ya sabéis que a veces el fútbol tarda un poquito según me pone aquí son 180 mil yo diría que es un poco más barato a lo mejor está sin actualizar pero bueno 180k según fútbol vale 180 mil monedas pues venga primera plantilla ya sabéis plantilla de 86 aquí lo tenemos y nada vamos a enviarlo de hecho tengo repetido un rubén díaz que por eso lo he metido ahí así que ahora recuperaremos el rubén díaz y nos haremos como no por la última plantilla así que venga recuperamos esta cantidad de rubén díaz y seguimos con la plantilla del señor turán para chicos plantea 83 con un if venga vamos allá ahí lo tenemos ya sabéis el if que lo he puesto intransferible porque tenía por ahí en el club con la china y bueno lo demás 83 y media y algún 82 por nada venga enviamos sobre de oro chicos y ahí está lo recibimos el señor que preen turán vale ahí está la verdad que es una carta que a mí me interesa me interesa bastante tío ahí lo tenemos chicos nuevo futura estrella el señor turán completado así que habrá que probarle no ojo y ese pedazo que me lleva a los gulis cuidado cuidado pues nada recogemos a este hombre vamos a guardar esta cartilla con una foto como siempre que sabéis que me gusta hacer ahí una buena fotito todo guapa la verdad es que tiene ahí un rollito peinado bulli rollo sidor cuidado cuidado que tiene que tiene ahí no sé tío tiene carisma tiene carisma así que nada hacemos fotito a este hombre y lo que hemos dicho aparte de este turán vale que tengo que comentarlo ha salido icono que obviamente es lo más llamativo hoy del día vale mejora de icono top ya sabéis prime o del mundial más 89 que nos piden chicos que nos piden los siguientes nos piden plantilla 81 nif plantilla 86 y plantilla 88 un poco caro pero a ver normal al final te está asegurando una carta de icono prime que por cierto a ver si va a futbin porque futbin ha petado la página no sé qué pasa a ver ahora ahora funciona cuánto vale este sbc uff 530 mil monedas el sbc de icono me parece una burrada pero claro al final lo que hemos dicho es prueba suerte yo en este caso no creo que me lo haga vale digo de momento porque ya sabéis que esto en dos días cambia el tema porque me sale una carta repetida de media 89 90 y digo pues venga la meto en sbc y al final me acabo haciendo pero de momento no es mi intención hacerla vale pero bueno ahí está la mejora de icono vale también deciros que ha metido una mini release vale tres cartas nuevas de futuras estrellas que son la carta de malacia que es la más interesante dirá yo de estos que ha metido ahí lateral que se puede poner de caer izquierdo vale esto 8 y sobre todo tema de hacer química y tal con banda y con obviamente jugadores del united pues cuidado interesante también otra carta de la premier para de asile para de asile que creo que es transfer porque esta carta venía de este jugador venía del mónaco si no recuerdo mal solamente se puede central solamente central bueno vale con todo el 84 no está mal también es buen bicho y mide un 94 buena carta de asile y a la última este burkar delantero centro que se puede poner también de ed usd 4d skill 3 pena mala va esta carta va a ser prácticamente descarte a las cosas claras pues nada chicos vamos a abrir estos sobrecitos que me han salido aquí del señor turán y a ver si hay suerte vale pues si que alguna futura estrella o algo pues venga sobre de oro abrimos este sobre de oro vale vacío en hd 4k pues nada guardamos esto de aquí desfalcao vale vale vamos a abrir ahora sobre de los 83 sobre de que es hermano este sobre de que es vale portero español una y simón vale una y simón y detrás tenemos am y es para hacer más mejoras de estar los 32 nos vale y ahora sí último sobre con esto despedimos sobre único vamos para allá más 81 garantizado ojo vale se enciende jala no colo no es jalan es o de gachicos bueno 84 y detrás pues no habrá mucho tampoco así 8 84 una pelota rara y poco más bueno dejamos aquí este vídeo os ha gustado dejar un like adiós suscribiros y nos vemos con más contenido porque voy a subir ahora otro vídeo más aparte de este vale que hablaremos de los trueques así que venga chicos no vemos dejen su like adiós suscripciones y nos vemos mañana adiós chau